explicar un aspecto particular que se hace en la carta natal de Venezuela que tiene y está asociado a todo esto que vamos a hablar hoy. No lo voy a hacer como predicción, yo estuve hablando, hice un video en donde hablé, creo que no me expresé bien, en el video yo dije que había acordado con mi familia no hablar del tema, no es no hablar del tema, es no dar predicciones, usé el término equivocado, no voy a dar predicciones acerca de lo que va a ocurrir, pero con los miembros VIP sí voy a mostrar lo que está pasando, el mensaje que nos envían las Olimpiadas, el mensaje del cielo, porque si algo se entiende amigos es que las estrellas es la escritura de Dios y bueno, el Dios Padre, si Dios es luz, ¿cómo puede ser su letra? Luz y estrellas amigos, las estrellas nos dicen lo que Dios escribió para nosotros con lucecitas, bello, qué cosa más bella, bueno, leyendo las estrellas podemos entender que como es arriba, es abajo, qué está pasando arriba, qué está pasando abajo y también vamos a hablar de esa parte de Venezuela que es lo que está viviendo que tiene que ver todo este rollo de las Olimpiadas con la carta natal de Venezuela y bueno, sí quiero decirles que estos han sido días muy horribles para nosotros dentro de toda la tragedia, porque esto es una tragedia amigos, lo que está viviendo Venezuela es importante saber que hay una líder que alzó la voz y dijo, está mal, nos hicieron trampa y que mostró las pruebas acerca de eso, o sea, esto es un avance que no había ocurrido nunca nunca se habían mostrado las pruebas y nunca se había dicho, no lo desconozco, etc. entonces creo que es un gran avance para todos pero igualmente hay que tener mucha precaución, hay que entender la situación que está se está Venezuela, de hecho, he llorado muchísimo amigos, porque cuando uno estudia bueno, cuando eres venezolano estudias tu libertador, cada quien estudia su libertador o sus próceres de libertad y lo que he estudiado de Simón Bolívar, que es el libertador de Venezuela y ayudó a la libertad de muchas naciones es que él dejó mensajes en los símbolos patrios mensajes diciendo, va a volver a ocurrir y si ocurre, les dejo la solución de cómo cómo solucionar o cómo combatir eso en diferentes himnos nacionales que he oído siempre los himnos hablan de lo que ocurrió pero el himno nacional de Venezuela dice que si vuelve a ocurrir, ¿qué tienes que hacer? para contrarrestar eso entonces, por supuesto, uno de chiquito canta el himno y es normal y a uno se lo sabe en memoria pero cuando lo entiendes desde el futuro y escuchas las palabras de él que te dice lo que tienes que hacer o sea, el himno es un canto para si vuelve a ocurrir cómo enfrentarte a la tiranía qué es lo que tienes que hacer cuál es el ejemplo que tienes que seguir entonces, bueno, ver esas cosas, escucharlas con lo que está pasando en otro tiempo en otro estado de conciencia y ver la visión que tuvo él de decir si vuelven a entrar en ese proceso de represión en los símbolos patrios en el himno que todos tienen que cantar que bueno, no nos pueden meter presos por cantar el himno nacional porque el himno nacional está el secreto y la fuerza y el secreto de cómo librar la tiranía entonces, esas cosas cuando uno las ve y bueno, en Venezuela se están pasando cosas muy fuertes hay que orar amigos la voluntad del hombre está ahí hay que entender que ahí se está lidiando con gente que es malvada gente que no tiene escrúpulos y que mueve el bajo astral y bueno, no son momentos sencillos si hay algo que Venezuela necesita en este momento es el apoyo del mundo porque los venezolanos aunque muchos estamos en otros países pues, amigos, la gente está en otros países no porque quiere entonces, lo que les quiero decir es el venezolano está trabajando por liberar su patria y por regresar a su país necesitamos el apoyo de todos del mundo entero que apoyen que no apoyen lo que no es legal lo que no es real que apoyen al pueblo entonces, bueno a todas las personas por supuesto no tienen que hacer no es que la gente va a ir a protestar no es necesario pero sí ser conscientes de lo que se está viviendo poner a sus presidentes decirles no apoyo lo que está ocurriendo en Venezuela o sea, hacer no tienen que hacer cosas feas amigos, ni nada de eso solamente hacerle entender a sus líderes que bueno que la democracia y la libertad tienen que perseverar bueno aquellos que lo puedan hacer amigos porque entiendo que hay naciones donde tampoco se puede opinar entonces hoy vamos a hablar de eso que está en el cielo que tiene que ver con la revolución francesa tiene que ver con ese momento donde te cortaron las cabezas a los reyes y qué hay parecido o qué es lo que hay en la carta de Venezuela al final de este video solo para los miembros VIP lo voy a a a mostrar y bueno mi gente bella discúlpame si me veo un poco perdida pero es que es tanta profundidad todo lo que está y trato de no eh tengo mucha precaución cuando hablo del himno y todo eso porque se me en mi país se dice se me ¿cómo se llama? se me hago el guarapo o sea me dan ganas de llorar porque es impresionante este bueno no se puede dejar de sentir pero me impresiona mucho nunca me deja de impresionar la belleza del libertador de todos los las lucecitas y que nos dejó a gritos secretos a gritos que nos dejó a todos pensando que podía volver a ocurrir lo ya ha ocurrido que viva la libertad y hoy vamos a hablar de eso liberte que fue el mensaje de las olimpias eh María Corina está demostrando usted está dando pruebas de por qué ella dice que ganó y la otra parte solo dice que ganó que el conteo fue así y no muestra esas actas que es el conteo final de cada centro de votación entonces eh por supuesto amigos esto así uno lo dice así pero lo que está pasando es muy intenso este hay que rezar mucho en nombre de Dios vamos cuando puedas buscar lo himno nacional de Venezuela este le da la gloria al al pueblo pero el pueblo bravo o sea que que tiene que estar siempre encendido bravo y y dice que la ley es que o sea que sigas la ley respetando la virtud y el honor de las personas pero sigue eh sigue hablando de de lo que ocurrió y en una de esas dice que si vuelve a ocurrir que no te olvides de lo que ocurrió en Caracas o sea que sigas el ejemplo de lo que de el ejemplo que Caracas dio en aquel momento o sea que te dice que si vuelve a ocurrir recuerda la historia de lo que pasó en Caracas y sigas el ejemplo entonces es impresionante verlo desde ahorita desde lo que está pasando escucharlo y de que él haya dejado bueno los que lo escribieron hayan dejado bueno por supuesto me imagino que lo que vivieron fue una cosa uno aprende la historia así como un libro y cosa pero no hay emoción no hay sentimientos es decir la independencia tal día y como muy esquemático pero han tenido que ser momentos eh demasiado intensos y nos dejaron las generaciones futuras eso es lo que le digo dejar nuestra experiencia las generaciones futuras no es solamente hacer grandes cosas que uno tenga que hacer es decirle a nuestras generaciones cómo tienen que actuar hice esto me fue mal cómo me salió bien dejar el legado en general mi gente bella y Gracias.